Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y amenazan al nuevo representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño. También le exigen alguna suma de dinero para no vincularlo en justicia y paz. El nuevo representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, recibió algunas llamadas de extorsión y de amenazas. El líder político instauró la respectiva denuncia. Sí, recibí una llamada estando en Bogotá cuando Luis Emilio Todar me comunicó el tema del fallo del Consejo de Estado. A los dos o tres días estando precisamente ahí en un recinto del Congreso, recibí una llamada de un personaje en donde me decía que me habían enviado un mensaje, un tal Orioto o Santa Fe, algo así, en donde me decía que debía portarme dentro de las palabras bien, que Mauricio me estaba pidiendo como que me portara bien con algún recurso, alguna cosa, que porque él era o hacía parte de justicia y paz y que a ellos les ponían mucho cuidado, a lo cual ustedes seguramente ya lo escucharon. Le contesté como debe ser, sencillamente no tengo ningún problema, nunca jamás le haré caso a algún grupo al margen de la ley, ni nada por el estilo, y no tengo problemas, entonces no tengo nada de qué temer, por eso lo mandé para el carajo con algunas palabras textuales, de las cuales le pido excusas porque seguramente en el momento de que Colombia me hace estas exigencias, utilizo unas palabras de punto de grueso calibre, pero la verdad es mi naturaleza, cada vez que un grupo al margen de la ley o alguien ha llamado a extorsionarme, pues los mando para el carajo, como tiene que ser. José Vicente Carreño instauró la denuncia respectiva ante las autoridades competentes en el municipio de Arauca. Lo primero que hice fue que formule la denuncia oficiosamente ante la fiscalía en el municipio de Arauca, porque así tiene que ser, uno tiene que salir a denunciar los hechos como esta clase y a porteras de la llamada, con su número y todo como tiene que ser. El líder político no se atreve a asegurar si detrás de estas amenazas estén sus enemigos políticos. Pues no me atrevería yo a decir de pronto de parte de quién, lo que sí es que el bandido este que me llama, debe ser un bandido, con un acento muy paisa, fue lo que pude observar o escuchar. Me trata de presionarme, de decirme que me porte bien, que no sea tacaño, entre otras palabras me dice que no sea michicata, es la palabra que utiliza, que para que yo me evite problemas y ellos no me incluyan allí en justicia y paz, o sea, a leguas lo que quiere es plata el degenerado este, pero conmigo no lo va a lograr, jamás, nunca. Ustedes saben, y siempre lo he denunciado ante las autoridades y ante los medios de comunicación, cada vez, alguna vez que el ELN me llamaba a presionarme para que renunciara a mis aspiraciones, a mal lo hago. Según Carreño, no se dejará al Medan Trán por parte de los grupos al margen de la ley, ya que está a punto de posesionarse en la Cámara de Representantes. He hecho apología al delito y no será esta la primera vez, y no por encima de que hoy esté a puertas de posesionarme un cargo que me lo he ganado con trabajo, que me lo ha dado el pueblo de Arauca, no me voy a dejar hoy timar por estos bandidos que pretendan, entonces, son sacarme lo que no tengo, y sobre todo porque sé, confío y sé quién soy, me conozco y jamás he participado de ningún ilícito. A pesar de las amenazas, José Vicente Carreño seguirá trabajando por el Departamento de Arauca.